Figueiredo, treta sexta de montante, simple, versión A, versión B. Figueiredo, sexta compuesta. La regla sexta compuesta de Figueiredo es en la única en la que no nos encontramos unas instrucciones que nos remitan a unos movimientos preestablecidos al estilo de las catas orientales, sino que nos remite de una forma teórica al uso de la verdadera destreza. Aunque él dice que es improbable el caso en el que un montante se encuentre con otro, dice que para esto lo que tenemos que hacer es utilizar la teoría, las tácticas y las técnicas que describe la disciplina de la verdadera destreza. Y en este caso nos dice que adaptándonos, por supuesto, a los compases, los movimientos de cuerpo y los golpes a las inercias de un arma más grande y voluminosa como puede ser el montante. En esto tenemos un pequeño preámbulo de lo que luego nos va a decir en las conclusiones de este trabajo sobre el montante de Gómez de Figueiredo.